Hola gente, soy Marshall y estamos con un nuevo video y vamos a jugar un poquito de Call of Duty World of War Zombies Y vamos a intentar llegar lejos de este mapa Hace un par de días que no juego Zombies, así que voy a sacar un poquito más de lo normal Vamos a empezar, por lo básico, a matar a nuestros zombies Y nada, estoy grabando esto hasta hacer un directo Voy a hacer un directo de Minecraft jugando en Pachico City Va a ser como el tercer capítulo, digamos Así que, estoy grabando con Steam Labs Así que, vamos muy bien El único tiro el lagazo cuando te hace grabar, por eso cuando te da un lagazo al principio del mapa Porque se está cargando Espero un poquito que se cargue el mapa Y... Espero un poquito que se cargue el mapa y... Y nada Y después me pongo a grabar Pero bueno, la verdad que Minecraft va re bien Y... Y... No me tiró ningún lagazo y ayer estuve grabando el episodio Y ahora bueno, voy a grabar en directo Va, voy a grabar en directo O sea, voy a hacer un directo Y... Espero que me vaya... Espero que me vaya bien Eh... Creo que no O sea... Cuidado que me mata O sea, seguramente me va... Seguramente va a ir bien El tema es que... Bueno, hay veces que... No sé por qué, porque tengo 100 megas Como ya dije antes Y... Bueno, es raro que me vaya... Que me vaya mal Pero bueno, no sé Todo puede pasar además en cuarentena Bueno, todo el mundo está... Está con... El teléfono o viendo ferias o lo que sé Bueno, es normal que haya como una especie de saturación Así que nada Ronda 2 Vamos a intentar llegar a la ronda... No sé Vamos a intentar llegar lejos Porque yo había hecho un video Que... Que había llegado a la ronda 3 Que tenía la Raylan y la Wonder Warfare Y... Y se me la dio? O sea, no es que se me la dio Sino que... Se me cayó el video O sea... Por culpa de que se cayó la aplicación de Action Y ahí no Ahí le hice la cruz a Action Y ni ahí, boludo No la vuelvo a estar nunca más en la vida O sea, ni en pedo Y usar esta Streamlack Que la verdad va excelentemente bien, boludo Y encima estoy... Estoy grabando el formato de... Cuando se guarda ese NFLB Y la verdad que es re... Es re livianito O sea, sé... Yo hice un video de 26 minutos Y... Pasaba solo 500 MB En cambio, cuando los hacía con Bandicam Pasaba como 4 GB, boludo O sea, vos imaginate la diferencia, boludo No me tiran esos lagasos, está terrible Como tiraba Fraps o Bandicam O sea, está... Es como una especie de Action, pero que anda bien, ¿entendés? Que no tira esos lagasos de mierda que tiraba... Lagasos de mierda que tiraba Bandicam O Fraps es... Creo que es lo peor, boludo O sea... Lo ve de todas las maneras Con mi 29.97 FPS... Por móvil Mira esto No me hace nada Con esto Con este Tienes que... Tienes que tener cuidado porque... Va a haber un... Un momento que se va a terminar y caja, joder Porque vamos a empezar ahora para desbloquear la caja que está en esta casa Perfecto Perfecto, vamos a este... Listo No sé dónde está el último zombie, boludo No, al principio como camina es una paja porque tengo que esperar a que... Se venga, boludo Y es una paja, también Eh... No está Bueno, uno de los... Uno de mis suscriptores Que es también compañero mío Que está en la lista de amigos Por favor, síganme... Síganlo Que se llama TheRocky Eh... Bueno, él me contó que tiene... Bueno, el hermano ve mis videos Y... Y bueno, le gustó mucho este mapa Así que... Nada, voy a traer bastante gameplay De este mapa de micro Porque a mí también me encanta Estoy muy... Me encanta este mapa de... De Cotsombies Así que voy a traer bastante el canal Así que... Quédate tranqui Que... De este... De este mapa Y de zombies Se va a venir muchísimo contenido Estoy real y se va a los zombies, boludo Vamos a empezar a usar esta arma Vamos a empezar a usar esta arma Vamos a empezar a usar ya para ver... Para... Abrir acá Y tenerla acá Y... Bueno, como ya dije antes Voy a hacer un directo hoy Esto lo estoy grabando día Ahora que tengo el temporizador 13 de sábado 13 de junio A las 18 Ahí te decía la bonita No, estoy grabando el sábado Eh... Hoy es 13 de junio Y hoy voy a hacer el directo Eh... En Pacheco City Ya subí el primer episodio de hoy Que la verdad estoy muy contento con ese serie Y estoy teniendo un montón de apoyo Y estoy muy contento O sea, el canal está teniendo un apoyo Pero estoy grabando una banda de suscriptores por día Que la verdad que... O sea, estoy contentísimo con el canal, amigo Desde que me estoy... Como que ese chabón que me dejó Tío, ¿sabes? Como que me tiró suerte No se puede ir Pero estoy contentísimo Y le estoy dando muchísimo más buena el canal Porque la verdad estoy muy motivado Y quiero llegar lejos Digamos, estamos cerca ya de los 400 suscriptores Y estoy muy muy contento Y que ya estemos cerca de... De una meta que siempre... Quise llegar a mi meta Una meta que siempre quise llegar Fueron los mil suscriptores Y... Y... Y bueno Y la estructura a... A mil, boludo Algún día a mil suscriptores Si, estuve hace mucho tiempo en Youtube Pero bueno, pasa que Hace varios años no leí ni pelota al canal Y... Porque tenía... Problemas personales O no tenía ganas O no tenía motivación La motivación que tenía antes Entonces... Como que ni le hago pelota a Youtube Hacía los videos así nomás, ¿entiendes? Entonces... Nada Eso... Me influye Y bueno Me falta el último zombie Creo que no viene corriendo Vamos a abrir acá Me alcance la caja pero no me alcanzo Ahora está el último Ay, por 40 puntitos de mierda Que verga Uh, vamos a comprar balas de esto porque no nos quedan, eh? Y esta oleada no la vamos a montar si no tenemos balas Ronda 4 12 de ayer Ese video que había hecho Había quedado tan bien, boludo Perfecto, ahí tenemos balas Había quedado tan bien ese video, chavones Había llegado a la ronda 13 sin morir Con la rayon y la wonderwalker, boludo Ya había tenido el titán Que ya sé dónde está, por suerte Está ahí En esa casa de los hornos O sea, boludo Lo tenía todo, chavones ¿Qué es eso? Uh, guardas infinitas Perfecto Perfecto, hermoso Vamos a recargar Ahí estamos Muy bien, muy bien Perfecto, quedan 4 zombies Ok Vamos a ir a tirar de la caja Ya quiero cambiar de arma O sea, esta arma está buena al principio Como ya dije antes Pero... Después comete una verga Igual si te la querés quedar Para mejorar el pack a punch Un China Lake Un lanzarana Bueno, puede servir Vamos a hacer la... Vamos a hacer la boludez del día Ok... Uh, esta arma simple la quise, boludo Me encanta Los subfusiles Este subfusile a mí me encanta Perfecto Tengo zombies Acá está Muy bien, ya tenemos esta hermosa Vamos a probar el China Lake, boludo Vamos a dejar que se... Que se junten zombies Y vamos a probarlo Y aunque... Bueno, ahora vamos a ahorrar Quiero abrir Quiero... Ah, no, para Primero tengo que abrir acá Para activar la electricidad Y después ahí Para detener el titán Veintisiete zombies ya son zombies Así que... Con cuidadito, vaya Si se arma... Si se pone complicado Usamos el lanzagranadas Ojo Uh, por dos, perfecto Uh, Inca King Perfecto I'm ready to unleash My inner warrior Perfecto El x2 ya se acaba Vamos a probar el China Lake La casa Perfecto, ya tenemos Vamos a abrir acá Perfecto, ya tenemos para el titán Que vamos a tirar de la caja Vamos para tirar y ya esta ronda La próxima que viene vamos a ahorrar Para el titán Me podría ver que va a lanzar Pero bueno ¡Oh! ¡La Galil! ¡Ah! ¡La concha de tu hermana! ¡La concha de tu hermana! ¡La Galil! ¡Buenardo! No, me quedo con esto Me cagué todo, amigo Dicho de mierda porque claro, venía corriendo Perfecto, la Galil hermoso Necesitamos ahora la radio, la wonderwoofer Y ya estamos, completitos Ah, hay que ahorrar para el titán ahora Dos mil... cuatro mil quinientos Necesitamos, ufff O monos también necesitamos 功夫 Ah o no Hay que ahorrar No, no, no No, no Perfecto, tiraron muñones ahí. Ahora van a tardar más tiempo en salir y acá está el titán chicos, ahí lo pueden ver. No, ya está, voy a ir a tirar de la cara. Yo me la juego, me la juego. Vamos. No. No, mira la concha de tu madre. No mierda, me salió lo mismo boludo. No quiero esa arma. Dame una AK o no sé, una STG. Vamos. 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 Vamos a usar la galicia. Vamos a usar la galicia. Voy a ir a un zombi, ¿eh? Creo que se me apaga el temporizador. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. No me quedan balas, ¿eh? No me quedan balas, boludo, de la galicia. Estamos en una situación jodidísima. Aquí tenemos titán al menos. Hay que ver siempre el lado positivo de las cosas. Por lo menos ya sabemos dónde está el titán y lo tenemos. Y la speedcola está ahí, así que algún día... Bueno, algún día, en algún momento ya la vamos a tener. Vamos, cajita. Dame algo lindo, por favor. Cajita, por favor. Qué mierda. Qué mierda. Bueno, no me queda otra, boludo. No tengo balas de... Me siento muy mal, boludo, al haber tirado un arma como la galicia. Tendría que haber tirado esta, boludo. No tengo... No sabes qué hacer, boludo. Por Dios. Es que es una verga esta arma, amigo. No sé qué es. Si espuma. Si te van. Sigla. Usted se acabó Otro que viene ahí, boludo No tengo nada La concha de su madre Vamos Bien, bien, bien Perfecto Vamos a tirar la caja Por favor, cajita Por favor, bendita caja mía Vamos a dar algo piola No tengo nada bueno Y le apuesto a que me toca el oso Me toca el oso, eh De verdad Es que es verdad, eh Mejor, boludo La fuente No sé dónde va a caer Que cae acá, te apuesto que cae acá, boludo Con la mala suerte del último esta partida Un bichota cayó Allá, bien Estaba atrás, boludo De la puta madre Me tengo que caminar todo de nuevo para allá Vamos, vamos, vamos ¿Nos podemos tirar? No sé, boludo No sé, boludo Creo que dos veces, ¿no? Vamos, por favor, Jesús Por favor, Dios Tienen que dejar que se junten, boludo Mirá las ropas que tengo, amigo Soy una verga Tengo un carro 28 que no mata absolutamente nada, amigo No, encima sin mira, porque si tuviera vino bueno ¿Qué es eso? Pero... Esta parte tengo una... Este gameplay se va a llamar la mala suerte Se llama este gameplay, boludo Mirá, mirá, es que no mata No mata nada, boludo No mata nada, gracias mucho No, corre re lento con esta chota No, amigo Es que corre re lento con esto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que arregada duro, ¿no? Puta madre, boludo Vamos, vamos, vamos Vamos que pasamos, ¿eh? Con esta porquería de arma, boludo Vamos a la caja, vamos a la caja Esta porquería va re lento Y si me dejaron insta kill, se los fue, pero... ¿De qué me sirve? Podría haber hecho una cosa Es que ir corriendo con este Que va súper rápido Y después usar el Panzer Rep Vamos, carajo Por fin Y otra más, quiero otra Quiero otra más, boludo Sacame esta basura Sacame esta basura Bueno, perfecto Por dios Por fin, amigo Ahora necesito monos No me da Wonder Boss Pero una Galil de nuevo Porque... Pobre Galil, amigo Miren por la porquería que la dejé O sea La dejé por un bar O sea, pobre Galil, amigo No la merezco No la merezco Es la realidad No la merezco, la Galil Chau, puto Eh, me pego, me pego No la merezco Uy, acá ¿Vieron todos? No, quedan seis Bueno, no son tantos Está bien Está bien Mi suerte también me de Goku Queda Uy, tu sonido de mierda Vamos Cajita Me he dado una Wunder Warfare A Galil Gracias Al dar Galil me dio, eh Ah, concha Ronda once Perfecto Ahora vamos a... Comprar una Speedcoder Porque ya me pudri Tira de la caja ¿Ves lo que daño mi arma puede hacer? Vamos que la caja te parió Creo que se me apaga el Temporizador Muy buena granada, ¿eh? No le dio nada ahí Muy buena granada, ¿eh? El Shack de un Minion, lo vi No le dio Yeah No le dio Si seguro Me Un huevoto me explico, amigo. Baras infinitas, buenísimo. 500 puntos para la espiscola. Pará. Vamos a ver, vamos, 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 vamos que la conseguimos. Vamos que conseguimos la espiscola, eh. Vamos que la conseguimos, boludo. Vamos que conseguimos la espiscola. Listo, ya la tenemos Vamos a usar un poco más Vamos, vamos, vamos Que conseguimos la pitcola, bien ahí Bien ahí 26 minutos de gameplay Bien ahí Ok, acá está el titán, acá la pitcola Acá está este coso que te permite tener más armas Bien, en estas puertas no sé qué hay, boludo Eso no sé qué chota es, boludo Acá qué hay ¿Dónde se pueden abrir? Ah, sí A ver No sé qué es eso, boludo Perdónenme No sé, no veo nada, boludo No sé qué es No es que el 42, no me gusta esa arma Y acá no estaba, creo No sé dónde mierda está el pack a punch, boludo Vamos a abrir, no sé, alguna de estas dos casas, boludo Ah, claro, me compré la pitcola, boludo Ok, vamos a abrir esta casa, quiero ver qué hay acá Todavía no llegamos a la media hora de gameplay Lo problema es que soy un video de largo, pero es que a mí me encanta, si no Qué gracia tiene que hacer un video de zombie de una hora, digo, de 10 minutos, boludo Dice ojito al dato Y ya Hermoso Perdónenme, queda buena, no pasa nada Corre, corre Perdónenme, queda buena, no pasa nada Oh Perdónenme, queda buena, no pasa nada No sé qué, cara, por ejemplo Perdónenme, queda buena, no pasa nada Perdónenme, queda buena, no pasa nada Perdónenme, queda buena, no pasa nada No, por moda, así que no me importa nada Ronda 13, vamos Y ahí, ok, vamos a abrir la puerta que dije Que era la de acá, me parece Y ya vamos descubriendo qué, dónde está el Pakapancho, boludo Acá está ¿Es esto? No, Blood Bullets, ¿qué es esta mierda? ¿Eso qué es? No sé qué es eso, seguro Espero sobrevivamos esta ronda Uy, yo no muerto en un tiro Yo no muero en un tiro con la Ray-Gon Bueno, sí, ya que le pegue mal Ya todos corren, ¿eh? Aquí ve esa cajita de alma Cuidado que me muero con mi granada Que ya ha pasado Ojo Me quedan bucas malas de la Ray-Gon, ¿eh? Me quedan bucas malas de la Ray-Gon Vamos a abrir alguna de estas casas Quiero en izquierda o derecha Vamos a ver, derecha No, está mi NAPI No sé qué mierda es, boludo Perfecto Bueno gente, vamos a dejar el video por acá Eh, pará Quiero que se vea, quiero que se vea Ronda 14 Perfecto Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Un video larguito de zombies Y pude conseguir el Titan La Speed Cola Y el Quirri Bar Bueno, el Quirri Bar es lo más fácil de conseguir Así que nada, llegamos a la ronda 14 Todavía tenemos que saber ¿Dónde carajo está el Pack-a-Punch? Así que nada Después voy a jugar algunas partidas Para ver dónde está Aunque siempre cuelgo y me olvido Así que nada Ahora se viene el directo Aunque bueno, cuando voy a ir a este video Ya pasaron un día seguramente De que fue el directo Así que nada Muchísimas gracias por ver Ven y suscríbanse Gracias a todos los que apoyan el canal Y gracias por todo el apoyo Que le están dando al canal Síganme acá abajo en mis redes sociales Por favor, suscríbanse Like al video Y compartan Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo video Activen la campanita Para recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Así que nada Muchísimas gracias Y chau